Hoy en Paja de la Illuminati, Anuel El día por después los que se me giraron Pero todo cambio que ahora tenemos los panos Cuando me ibanos, se me giraron Nunca se traiciona la letra de un hermano Porque se pa' caro Antes no tenia de na' Y no me tenia que cuidar De tanta hipocresía Mientras la cuanta crecía Bueno cabrón me estoy aborrecio Tienen que mamarme el bicho son todos míos Tengo a los diablos reí pa'l problema Quieren que te baje el dedo dentro de tu caserío Aquí no hay fantasmeo ni na' Es una regla en la guerra No se sale a ganguear Tengo una flor y dentro de la caja sin estrenar Sin estrenar Cuando nos vean con la máscara de real hasta la muerte Y con los cuatro siete ya saben quiénes fueron No se sale a campano No me tenia que me determination No se sale a campano No me tenia que me asignó Gracias por ver el video.